Música Sí, una hojita seca para que se mantenga así verdecita y bonita Oye, ¿ya viste quién regresó a escena política? Isaac Hanix ¿No estaba muerto? No, solo estaba castigado Estaba castigado, era exactamente Fue castigado primeramente por cuatro años Ya la habían dejado fuera de la política Por lo menos por los próximos cuatro años Y de manera sorpresiva Se la bajaron a cuatro meses Cuatro meses Que conveniente, ¿no? Que terminó justamente en diciembre Por eso, muy conveniente Muy conveniente Precisamente para otra vez ser aspirante a una candidatura Nada más que esta vez como diputado local Para la diputación local Ya participó como regidor independiente Que tuvo una participación en el trienio de Mara de Sama Muy polémico en su momento Con muchas declaraciones fuertes contra ella Por todo lo que estaba haciendo mal Lo invitan a trabajar como secretario del ayuntamiento Y que sucede el día nueve de noviembre Que sale corriendo Con toda la manifestación femenina que hubo Sí ¿Huyó? Huyó Pues él no supo resolver el tema Y dijo, pues no me brindaron las herramientas suficientes Para poder apagar este fuego Prefiero mejor irme Y dijo que todos se quemaran en doguera Exactamente Decide participar Como nuevamente Pero ahora arropado por un partido político Fuerza por México ¿Y qué pasó? Pues que les quedó a todos mal No les pagaron a los A la estructura Bueno, a la estructura Pero era la parte de la estructura Porque finalmente Él iba con el partido Claro, Fuerza por México Si tú te comprometes a pagar Para que te apoyen cuidando Las casillas en tu pal Pues eres tú Porque tú das la cara, ¿no? Claro Tú eres la figura Que está Frente al pueblo Claro Y el pueblo Te ve a ti Por el partido Es una manchita Que tiene Isaac Hanix Una rayita más para el tigre Exactamente Aunque logró buenos votos Seamos No, sí Fueron más de 40 mil votos Que logró para Fuerza por México Pero seguramente Le restará ahora Con esa manchita que tuvo Porque no fueron uno ni dos Fueron cientos Cientos de Que se manifestaron Que les dejaron sin comer Les dejaron sin beber Estuvieron en altas horas de la madrugada Y sin que les pagaran Sin que les pagaran Y luego se desaparecieron Y luego se desaparecieron Y justamente ayer Sale la escena política Y dice ¡Ey! Aquí estoy Ah, pero eso sí Asegura Que no va Con Fuerza por México Puede ser cualquier partido Menos Fuerza por México Sería el colmo Pues tendría la cara muy Ya dice que ya recibió invitación De varios partidos Aunque no dice Todavía ni decide Ni asoma Quién Quién Lo que sí es un hecho Que dice que quiere participar Quiere participar Ahora para una diputación Estatal Local, ¿no? Pero en el Estado En el Estado Exactamente Ya veremos qué pasa Con el correr de los días Pues sí Pero por lo pronto dijo ¡Ey! Aquí estoy! Siguen las sorpresas Siguen las sorpresas O sea, cada minuto Surgen nuevas Nuevas figuras Figuras que no son tan nuevas Pero que otra vez Están asomando la cabeza Justamente cuando empieza ya La El proceso electoral, ¿no? Así es A ver qué pasa con Isaac A ver qué partido Esperemos ¿Quién podría ser? ¿Pri? ¿Será? Sí, ¿ah? Muy bien, tu ciudadano Híjole esta ¿La alianza PAN-PRD? No creo que Que vaya por la alianza Si sabrá Hay que esperar Como el paso de los días Ya sabremos Lo que es un hecho Es que ya no puede Ya no quiere ir Como independiente Ya se cerraron Igual las puertas de registro Ya no puede ser Exactamente Igual ya se Y tampoco por Fuerza por México Y tampoco por Fuerza por México Lo que sí es un hecho Y él decía Yo quiero participar ¿Con quién? Todavía no lo sé Dice Ya tengo llamadas De varios partidos Falta elegir quién La pregunta es ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? Ya lo veremos En los próximos días Así es Amigos De Cancún Channel Contrapunto Noticias Verónica Núñez Y Sergio Masté Para Cancún Channel Síguenos en nuestras redes sociales Para mantenerse informado De lo que acontece Minuto a minuto En esta contienda 2022 Que sin duda Se antoja sumamente interesante Y de muchas sorpresas